Ay, 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 ¿por qué le andas diciendo a la gente que al tomando no toca cumbia? ¿Qué problema tengo yo con eso de las mujeres? ¿Qué problema tengo yo con eso de las mujeres? Yo quiero ser muy centrado y querer no más a una Yo quiero ser muy centrado y querer no más a una Yo quisiera enamorarme pa' después poder casarme Yo quisiera enamorarme pa' después poder casarme Y cuidar a mi mujer con amor como Dios mata Y cuidar a mi mujer con amor como Dios mata Pero eso no puede ser, soy muy loco en el querer Pero eso no puede ser, soy muy loco en el querer Es que al ver tanta mamita, tan sabrosa, tan bonita Es que al ver tanta mamita, tan sabrosa, tan bonita Ya no puedo controlar mi manera de pensar Es que me vuelve loco al verlas caminar Yo les miro sus caderas, ay, qué piernas tan sabrosas Ay, mira, mamacita, ay, qué cosa tan bonita ¡Elicardo González! ¡Ay, mamacita! El animal El animal La gente dice que soy el animal Hay cuidado la soltera que anda suelto el animal El animal El animal Hay cuidado licenciada que anda suelto el animal El animal El animal Hay cuidado las doctoras que anda suelto el animal El animal El animal Cuidado las colegialas que anda suelto el animal El animal El animal, el animal Que se cuide el alto mando y Roberto Avilés El animal, el animal Que se cuiden los alcaldes Que anda suelto el animal El animal, el animal El animal, el animal El animal, el animal